¡Hola, hola a todos chicos! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Attack on Python 2, Final Battle, Shingeki no Kyurin 2, para los entendidos también. Recordemos que la última vez que jugamos, Eren en su forma titán logró tapar el agujero que estaba en el Distrito Troth Y Raro estaba por la policía militar, y en ese momento aparece Levi y dice que técnicamente ellos se van a hacer cargo Así que ahí estamos viendo lo que es un resumen inclusivo Dado que contaba con creaciones relevantes, estuvo presente en la sala de los juicios Este es el generalísimo Saki La policía militar quería ejecutar a Eren, mientras que el cuerpo de exploración quería aprovechar sus poderes Y al principio estaba de acuerdo con la postura conservadora de la policía militar Pero el estallido de Eren le hizo cambiar de idea ¿Tú no eres... ni siquiera habéis visto un tronco en vuestra vida? Ah, de verdad que acá todos están mirando a Eren como un picho raro Creo que esta parte sí lo vio, ¿no? No se puede saltar, ¿no? Sí, acá... Acá Eren... quiere... ¡Felicidades! 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 No vas a pegarle seguridad ni chavo a Eren No vas a pegarle ¡Felicidades! con la comandante Han, Ji, Soe Dios mío, qué hermosa Para los que no saben, o como dato curioso Levi o Levi mide 1 metro 60 es hermoso Quiero ser. Si, lo sabéis. ¿Para qué se puede matar a Eren? Si, lo sabéis. ¿Para qué se puede matar a Eren? Soto, hay un planteamiento. ¿No? ¿Qué hermoso? El poder de Eren tiene que ser el nocturno. ¿Para qué se está haciendo? Hay siempre que atraparte. Eso es lo que se está haciendo... Oye, puta chiquillo, en verdad yo le agradezco a todos los que han participado en mi video, a los que le han dado like, a los que me han apoyado en esta causa, si bien estamos entre los 100 suscriptores nomás, puta, en verdad estoy muy contento por ello, así que, puta, compartan mi video, sigan dándole los likes, que eso en verdad me motiva a seguir subiendo videitos, ¿ya? Yo sé que quizá cuesta de repente, pero en algún momento sé que podría ser un poquito más conocido, aparte que todo lo que hago es con cariño para ustedes, y me esfuerzo bastante, creo yo, para los que no saben, yo trabajo, trabajo todo el día, así que, igual me cuesta de repente, trabajo, me hago todos los días a las 6 de la mañana, y después acá, ir grabando, trabajando Ah, bueno, esto ya lo habíamos pasado, señor Diego, si eso es cierto, ya, si esto ya lo habíamos pasado Y si me acordaba ya de esta parte, de, esto fue lo último que hicimos en el texto, que raro que no se haya guardado Ya, vamos a hablar acá con los personajes Has estado muy bien ahí afuera, Durán, seguro que te has llevado una gran impresión ¿Cómo lo llevas? Dedica tiempo a relajarte con tu compañera, aunque no te apetezca, tu agotamiento es mayor de lo que crees Ah, y recuerda hacer visita a pueblo de vez en cuando, el cambio de aire te vendrá bien ¿Podemos ir atrás? Waifu Duy CP ¿Qué es su nombre? De ti depende de que su memoria siga viva Si mi hermano no puede elegir Exacto Hay que honrar a los caídos ¿Historia? ¿De qué es su nombre? Oh Habilidad, yo supongo Armin El entrenamiento está a punto de empezar Duran, se supone que va a ser duro Espero que pueda seguir el ritmo Oh, tengo dos de entrenar Este instrumento ha sido algo duro de ser todo No te lastimes, Armin Iría a traje de agua ¿Te sientes listo para esto, Armin? Me parece que está mejor Cualificado para la sala de operaciones Que para el campo de batalla Cuidado, Armin No podemos perderte ¿Quién sería el bobalicón de la clase si no, eh? Ymir, no lo llames así No, no pasa nada, Krista Tienes razón Pero voy a cambiar eso No voy a hacer el exceso de equipaje de nadie ¿Para qué tengo esto puesto? Si en verdad hablo por el micrófono Fue estúpido de mi parte Pensé que... Pensé de ser un poco más fuerte Decidí salir a correr Antes de dormir Pero no me ha servido de nada El subtilio listo, Armin No estoy muy segura de eso Solo sé que tengo que ver el chile Tal vez sea con los otros de alguna forma Oye, Durán ¿Podrías hacerme un favor? ¿Te importaría trabajar conmigo Mientras me hago más fuerte? Claro Claro De verdad Genial Te lo agradecería Si entrenaras conmigo Me ayudaría a saltarme en el objetivo Estás muy decidido a cambiar Estás muy decidido a cambiar Awww Aún estamos notados A ver ¿Con quién más podemos hablar acá? ¿Quién está acá? ¡Anim! ¿Qué? ¿Ahora toca entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo? ¿Por qué no vas para allá? ¡Ah! ¡Oye, oye! Tranquilo, menudo lanzamiento Lo siento, todavía no he controlado todas mis fuerzas ¿Estás bien? ¿Estás bien? Nunca había visto un movimiento como ese Sí, no es algo que tiene lanzamiento Ah ¿Estás hablando de las técnicas de Ani? Hmm ¿Justo? ¿Qué? ¿Qué crees? Hola Nos preguntamos si podrías enseñar alguna de tus técnicas de combate cuerpo a cuerpo Si quieres aprender, observa y practica por tu cuenta ¿Nos enseñarás? Vale Me encanta Ani Esa hermosa Oh, conchero Creo que esto también lo había pasado No estoy seguro ¿De una madre mía estás bien? Oye, Leti No sé si les conté en un video anterior Pero encargué Por Aliexpress Un disfraz De Los De los soldados de Shingeki Así que... Espero pronto mi traje de la legión A ver, ya ¿Qué me falta acá? De hecho, podemos conversar solamente Oh, oh Conectate Ah, no es necesario eso Oh, oh Me equivoqué Eh, cerra Bueno, creo que no podemos hablar con nadie más Así que... A ver Siempre el interés tiene que ver algo Perdón cabros, fui interrumpido a ver, acaban de llegar mis padres a la casa Ahora sí podemos Continuar El diálogo De mi casa Eh, no me acuerdo qué dijo Pero bueno Eh, tendrán que estar mirando Mi casa Ya Esto pensaba yo Yo también me he fijado en ella, pero Mi casa solo piensa en Eren ¿Sabes? Eren es siempre su prioridad No lo sé, es peligroso, ¿no? Ojo Va a empezar el tremendo Entonces será mejor que movamos el culo ¿Qué sentido tiene aprender técnicas de combate cuerpo a cuerpo contra humanos? ¡No! ¡Vamos, Jan! ¡Deja de quejarte! ¡Empiezo a entrenar! Oh ¿Pasé de largo? Debo haber caído mal Lo siento, Duran, parece que te he hecho daño Oh, mi casa No te preocupes, no ha sido nada Creo que te ha roto alguno Pero ¡Pero si está sangrando! Me hizo pico Eren y Eren están estudiando y me he distraído Creo que puedo hacer para compensártelo Dímelo, ¿vale? Lo siento mucho De verdad ¡Pobrecito! Mi casa está perdiendo perdón Ya Ven, ven Esto es bueno Muy bien Solo entrenamiento No hay nadie con quien hablar acá Perfecto Perfecto Perdón si esta parte es muy latera, chiquillos Pero es que tengo que hablar con acá Con los demás distritos otros Pero miren ese personaje, güey Que lucha Que lucha Mierda Todavía que no tengo que meter la X ¡Vamos! 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 Sí ¡Hanji! Ya vamos a hablar con Hanji Percian Turán Eren me lo ha contado todo sobre ti Eso Es verdad Enseñor Ya maravillabas a la gente antes de que lleguese al distrito de Tross Demonio Turán ¿Por qué no lo dijiste antes? Si eres la mitad de capaz de lo que Eren dice Me encantaría en tenerte en el escuadrón para la próxima misión ¿Qué me dices? ¿Todo listo para partir? Todo completamente listo Así me gusta En ese caso ¿A qué estamos esperando? Vamos a ver a Erwin Vamos a ver al Comandante Erwin Ahí estamos yendo a Levi Que en ese momento era teniente Exploradores Nos han asignado a la tarea de deshacernos de cualquier tanque Quieren los alrededores del muro Hacer un emprendedor Bueno, vamos a poder realizar un bus de conexión Vamos a ir al otro lado Hey Erwin ¿Qué opinas de la noticia de su parte en esta operación? La noticia de la noticia ¿Y tal? Bueno, sé que no parece muy complicada pero tenemos que que lo sé con tal ¿Está seguro que sea listo para eso? Entendemos que el permiso de la noticia de esta.... Creo que es la oportunidad perfecta para que adquieran algo de experiencia muy valiosa ¿ mi opinas de que se pueda ayudar? ¿Qué opinas soldado? ¿Qué opinas de ti? Quiero ser parte de la acción, señor Vale, si eso es lo que piensas Vendrás, esperemos que la experiencia te haga mejor soldado Bye, Hanji Estoy bajo la tutela de Hanji No se puede hacer, pero las personas me apoyan Solo se continuará Especialmente por eso, si el chico de ese chico se refiere como se mueve No tiene el maldito Bueno, primero que pongamos a que las chicas me parecen de los chicas Las chicas están con el barrio Buena, 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 ya estamos matando a los titanes, hay que demostrarle a los demás que somos capaces, mira hay un titán ahí. Petra, no, Petra. ¡Hola! ¡Aquí está! ¿Pero qué dice? ¿Usa un caballo para montarte? Ah, pero esto ya, nosotros ya sabemos que no estaba ya. ¡Eso! Bien, eso, eso, eso. No, no, no hay nada más. No, 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 no. No, 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 no hay nada más, pero no, no hay nada más. Vamos, callitos. ¡Listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Vamos, caballitos! ¡Listo, listo! ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! Nos faltan Titanes todavía, nos faltan Titanes, así que hay que ir lo más rápido y decirle. Vamos a ayudar a ese que se está ya, así que... Perfecto. Ayudamos a Kale a los demás. ¡Oh! La torre que hay que ir. ¿Ya? ¿Dónde está mi caballo? ¡Ah, caído! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bien. Vamos a seguir ahora hasta el objetivo que está marcado más adelante de nosotros. ¡Gracias, Kale! ¡No, no! ¡No, no! Tengo que venir acá porque si no, no nos cobre la... Ahora sí, hay que movernos. ¡Ya! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh! Mira, acá... ... conseguimos material, weón. ¡Hanji! ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está tu control? ¡Dónde está aquí! ¡Dónde está aquí! ¡Dónde está aquí! ¡Dónde está aquí! y por favor a cortarlo y oye Voy a estar de subir por acá nomás. Mira, ya no se están ahí dos mías, bueno. Vamos, van quedando menos pitales chiquillos, van quedando menos. Esto te queda rico que haces a Titan, eh bueno. Eso fue un poquito más o menos nomás. Vamos a ir a la zona que está en verde. Vamos. 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 Ahí lo tenemos. Ahí sí, ahí sí. Vamos cambiando el tema de los tanques de gas. Estamos... Vamos. Si, si, si. Listo, buenas. Vamos a otro. Listo. Ahí notamos todos los Titanes chiquillos. Oh, hay que ir a la zona de grumo. El Mabitón me parece que parece un llamado de emergencia. De verdad, yo me ocupo. De acuerdo, iremos contigo. ¡Es Levi! ¡Es Levi! ¡Vamos a ir a la zona! ¡Por qué estás aquí! ¡Vamos! ¡Es Levi! ¡Es Levi! ¡Es Levi! ¿Cuál titán? ¡Es Levi! ¿Por qué me trajo a él? ¡Esto se ha llevado a Shinpei! ¡Anji ha hecho lo que ha hecho! ¡Hoy Shinpei! ¡No te acerques a los titanes! ¡Que no me acerques! ¡Voy super bien! ¡Esto no se soluciona! ¡Ahora ha retirado! Creo que lo hicimos bastante rápido. Y luego se acercó otro titán. ¡Oh oh! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡No te acerques! Lucha contra titanes poderosos 2. Por lo general es la más efectiva contra titanes... Eh... ¡Ah, ya! ¡Listo! Tienes que estar de broma Tienes que estar de broma Ya le cortamos la pierna A ver, vamos con el Levi Oh, weón, 23 mil de daños, weón Qué brígido La weá es buena, weón Hemos cumplido con nuestro deber Ahora, vayámonos Ha sido divertido Conocer a tantos titanios nuevos hoy Espero volver a verlos otra vez pronto Bueno, luego Lo hemos conseguido Los luchadores veteranos son increíbles No solo el Teniente Levi, todos vosotros Te he impresionado, eh Sí, soy bastante impresionante Pero te queda mucho arte de llegar a mi nivel Espera que hayas hecho otras 100 misiones, eh Creo que me pondré otro objetivo Buena idea, no quiero acabar precisándote tu don divino Y mordiéndote la lengua todo el tiempo Pedra Pedra, no tienen ni idea, ¿verdad? No saben de que soy capaz Pedra Te he acordado de ellos Te he acordado de tropas Buen trabajo, hemos cumplido nuestro deber en el distrito de Tos Ahora que el muro vuelve a ser seguro Viremos a una misión de vigilancia más allá del muro Partiremos del distrito de Karanese Eren, en esto acompañarás al escuadrón de operaciones especiales ¿El escuadrón de operaciones especiales, señor? Todo el mundo le llama el escuadrón de Levi Es un equipo de elite seleccionado cuidadosamente por él A partir de ahora, te he acordado de los soldados en mi escuadrón Te unirás a Petraral, Oro, Mozart, Elgin y Rantzschutz De esa forma, si empiezas a hablar guerra en tu forma de titán Tendremos a la gente adecuada a mano para eliminarte Uff No te preocupes, solo tienes que controlarte y todo saldrá bien Y yo haré todo lo posible para ayudar al respecto Uy, qué linda, Hanji Veamos nuevos materiales Mira, podemos usar a otros personajes ahora en otro modo Ya chiquillos Vamos a dejar este capítulo hasta acá nomás Espero les haya gustado este capítulo Quizás fue un poquito más corto O quizás no tanto Eso lo determinaré en Gonzalo del Futuro El que va a editar el video Así que nada, espero les haya gustado Dejen sus likecitos Dejen sus comentarios También me gustaría saber, para los que ven este video Qué juego también les gustaría que yo traiga al canal Si bien estoy jugando Ori, Sekiro y Shingeki También aceptaré cualquier sugerencia De si quieren ver algún juego más actual Algo que esté saliendo recién Como por ejemplo el Medium Que es un juego nuevo Que se me equivoco como algo de terror No estoy seguro Y no sé Como digo, cualquier cosa Lo dejan en los comentarios chiquillos Así que nada Soy Gonzalo Esto es Quimera Hunter No se olviden dejar No se olviden de No, no, no De suscribir Así que A nada Y ya me voy Que estoy dando la hora Chao, chao Chao, chao Chao, chao Gracias por ver el video.